Para mí, la Mi Posada dejó muy buena experiencia y conocí a personas nuevas que son increíbles. La Mi Posada me dejó conocer nueva gente, divertirme, pero sobre todo disfrutar de un ambiente lleno de una gran familia que es la Xiaomi. La Mi Posada me dejó bastantes amigos, yo vine solo y encontré mucha gente nueva. Para mí, la Mi Posada es mucha diversión y emoción con toda la marca. Mi experiencia en la Mi Posada ha sido increíble porque he podido ver a antiguos amigos y he conocido a otros nuevos. La Mi Posada me pareció un evento magnífico. Muchas gracias, Xiaomi. Gracias, Xiaomi, por este 2019. Gracias, Xiaomi. Gracias, Xiaomi, por invitarme a tu Posada.